Ahora nos regresamos a México, con una de las más grandes escritoras, autoras, compositoras de la música clásica típica mexicana, fina más bien del bolero, que tuvo una gran trascendencia porque hizo música para Hollywood y muchas cosas así. La maestra María Grieber, que es parte fundamental del repertorio del canto lírico, su conocido Júrame, etc. Tiene muchísimas canciones bellísimas que a continuación, ahora el maestro Marco Antonio Talavera nos va a dedicar una bellísima canción que se llama Cuando me vaya. Bellísima pieza del arte lírico, de la música mexicana fina, que vale la pena rescatar. Y a continuación seguirá la maestra Itzel Servín con esa bellísima canción, así. Van a ver qué belleza y están con ustedes y los dejo adelante. Adelante. Fuimos locos los dos. Y yo en adorarte y tú en recompensarme con traición. Si me alejo de ti es por complacerte, mas nunca dejaré de quererte. Cuando me vaya por mí llorarás, y estando a solas quizá te dirás que injustamente lo hice sufrir. Si por mis celos sentía morir. Cuando me vaya tal vez pensarás, de otros amores sabré conquistar. Dentro de tu alma quizá sentirás, los mismos celos que me hiciste pasar. Cuando me vaya, sé que por mí llorarás. No me vaya, sé que por mí llorarás. No me vaya, sé que por mí llorarás. Cuando me vaya, sé que sentirás un vacío en tu alma que no llenarás. Y si a otros miras, a mí me verás. Y si los besas, en mí pensarás. Cuando me vaya, sé que por mí llorarás.